En estas fechas se conmemora una cosa muy especial, la armonía, la felicidad que hay en las familias mexicanas, que hay en las familias guerreretas, que tenemos con las familias del municipio de Pungrato y de toda la región de la tierra caliente. Es para mí un gran honor estar frente a ustedes y decirles que soy seguro que el año próximo, 2018, va a ser un cúmulo de felicidad y un logro de las metas que no pudimos lograr en ese año 2017. Que la llegada de nuestro Señor Jesucristo venga a colmar a todos ustedes de una felicidad muy grande. Hablar de Navidad es hablar de nacimiento, de la venida de nuestro Señor Jesús. Yo deseo de todo corazón que como seres humanos le abramos las puertas a ese ser divino, ese ser que vino a salvarnos y a ese ser que nos trae dicha, paz, alegría, amor y prosperidad. Y es lo que deseo para todas las familias pungarabatenses, que siempre haya esta unión familiar, que siempre reine el amor, la paz, la salud y el bienestar. Que la unión familiar fortalezca cada vez más nuestros corazones, que prevalezca la paz, la luz, la armonía y más que nada la familia se encuentre unida para esta Navidad y todavía prevalezca para el 2018. Que Dios esté con ustedes siempre, que la Virgen siempre los acompañe y que llene de paz y bendiciones sus corazones. Que el amor, la armonía y la paz reine en sus corazones y en su familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año 2018!